A esta hora del día se realiza una gran marcha de personas que han invadido un sector del ecoparque de la bandera en Cali. Para llegar hasta la alcaldía exigiendo garantías de vivienda digna, Andrés Felipe Quina, periodista del Informativo 14, tiene toda la información. Andrés, muy buenas tardes. Yamil, muy buenas tardes para usted, muy buenas tardes para todos los televidentes en los diferentes municipios del departamento del Valle del Cauca. Y así es, yo los saludo a esta hora del día a un costado del Colegio Santa Librada aquí en Santiago de Cali, donde justamente a esta hora marchan cientos de personas que han invadido de una u otra forma el ecoparque de la bandera al sur de la ciudad, exactamente en la comuna número 18, como puede observar en las imágenes. Le cuento a usted y a los televidentes que la administración municipal recuerda que el ecoparque es una zona protegida e hizo un llamado a las personas a que no se dejen engañar por quienes ofrecen opciones de vivienda en el sitio. Las autoridades anunciaron que instauran acciones legales en contra de las personas que han ocupado de manera ilegal predios del ecoparque de la bandera ubicado en la comuna número 18 de Cali, como les decía hace un momento. La decisión se toma luego de que quienes se encuentran en el lugar de manera intermitente desde el martes 6 de febrero no se han retirado del lugar. Sin embargo, podemos observar que estas personas han salido desde muy temprano, desde el ecoparque de la bandera al día de hoy, a marchar, a llegar sobre la alcaldía de Santiago de Cali para exigirle garantías a la administración municipal. Hablamos con algunos de sus líderes y esto fue lo que nos dijeron. Como personas que tenemos muchas necesidades, igual como todas las que están acá atrás de nosotros, somos compartidarios que somos personas campesinas, personas honestas, pobres y vulnerables. Nosotros exigimos una vida digna, una casa digna donde vivir. Nosotros no somos violentos, nosotros no somos guerrilleros, nosotros tenemos necesidades. Detrás de este grupo hay personas, madres cabeza de hogar, familias desplazadas, están pagando los jóvenes, están pagando un arriendo, no tienen empleo. Entonces, por esa preocupación, ellas no saben qué van a hacer. Vimos la posibilidad de arrimarnos al parque de la bandera. Nosotros no pretendemos destruir el parque de las banderas porque eso es nuestro. Ni tampoco vamos a destruir las fuentes de agua. Lo que queremos es que ojalá, si nos pueden ceder ese pedazo, volver a un sitio turístico. Nosotros como comunidad, tratar de proteger lo que ya han sembrado porque nosotros sabemos que el DATMA y la CBC han invertido recursos grandes en ese cerro. Nosotros no queremos dañarlo. Nosotros lo que queremos es una casa digna. Así como nosotros los campesinos que tenemos necesidad de hacer un rancho, ¿por qué no se lo impiden a las grandes constructoras que están haciendo las grandes edificaciones en el cerro? Para ellos no hay ley, para nosotros sí hay ley. Nosotros no podemos construir un rancho. Entonces, ¿por qué el alcalde no hace eso de tener las grandes construcciones que están haciendo en el cerro? Bueno, ustedes son población, básicamente, ¿ustedes han llegado a ese terreno? ¿Gente de qué lugares, básicamente? A ver, hay mucha gente del Cauca, más que todo de aquí del Valle también hay. Porque hay mucho desplazado, hay mucho desplazado. Y preocupados porque como nación, como municipio, nunca hemos tenido las respuestas como desplazado que tenemos derecho a una vida digna. Es preocupante, vuelvo y lo repito, nosotros como campesinos que hemos sido las víctimas del conflicto armado, que somos las víctimas del conflicto armado, nos colocan una serie de requisitos para acceder a una vivienda digna. Mientras que los que han sido los victimarios los premian, dándoles finca, dándoles casa, dándoles estudio, dándoles recursos. Entonces, ¿dónde está la ley aquí en Colombia? ¿Dónde están los derechos que nosotros exigimos como comunidad que tenemos consagrados en la Constitución Nacional? Nosotros aquí estamos exigiendo, es un derecho. Nosotros no queremos causarle daño a nadie. Bueno, Yamit y televidentes, por su parte la Administración Municipal de Santiago de Cali ha dicho que no permitirá una invasión en el ecoparque de las banderas, ya que este es un lugar de resguardo ecológico y que de una u otra forma el lugar tampoco se presta para construcción de viviendas. Esta es la información que se registra a esta hora del día desde el centro de Santiago de Cali. Contenú usted con más información. Muy buenas tardes. Andrés, muchas gracias. Y precisamente las autoridades de Cali realizaron el desalojo de estas personas ilegales que habían tomado el Cerro de la Bandera al occidente de la ciudad. Durante el desalojo se logró la captura de 40 personas que fueron judicializadas. Bueno, en este caso se nos ha venido presentando una invasión de personas inescrupulosas que vienen haciendo, digamos, por la fuerza tomándose el cerro. Es un área protegida de reserva forestal. La Policía Metropolitana, en conjunto con el ESMAD, el GOES y Policía Ambiental, se han venido haciendo operativos. Es así como tenemos la captura de 40 personas, las cuales fueron judicializadas y puestas a disposición por invasión en reserva forestal. De igual manera, fueron capturadas otras personas por ataque a funcionario público, cuatro, y una persona con arma de fuego artesanal, el cual se encontraba haciéndole disparos a los policías que estaban en el operativo y fue puesta a disposición de autoridad competente.